¿Te parés? ¿Te parés? Sí, sí, algo así, quiero darle, mételo, negro. No tengo ganas de sentirme libre, no quiero nada y no quiero a nadie. ¡No, qué malo soy! No tengo ganas de sentirme libre, no quiero nada y no quiero a nadie. ¡No, qué malo soy! Todos luchan por la paz, todos quieren libertad y no saben que empezar por decir al que malo soy. ¡No, qué malo soy! ¡No, qué malo soy! No tengo ganas de sentirme libre, no quiero nada y no quiero a nadie. ¡No, qué malo soy! No tengo ganas de sentirme libre, no quiero nada y no quiero a nadie. ¡No, qué malo soy! No tengo ganas de sentirme libre, no quiero nada y no quiero a nadie. No tengo ganas de sentirme libre, no quiero nada y no quiero a nadie. No quiero nada y no quiero a nadie. ¡No, qué malo soy! No tengo ganas de sentirme libre, no quiero a nadie.